¡Olé! El arte. ¡Olé! No, pero esto cómo puede ser. Pero esto cómo puede ser, que es para comerse. Señoras y señores, ha hecho su entrada en el ruedo de menuda noche, Morantito. ¡Olé! Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuántos años tienes? Vamos a decírselo a la gente en casa de aquí. Cuatro. Cuatro años. Y yo veo que llevas ahí una oreja, pero ¿tú es que has cortado ya oreja y rabo? Sí. ¿Te gustan mucho, mucho los toros? Sí. ¿De mayor qué quieres ser? Torero. Fíjate que yo al verte digo, este va a querer ser ferroviario. Pero no. ¿Y de dónde eres tú? De Córdoba. ¡Olé el arte! Lo que pasa es que te has quedado sin ojos, lo ha dicho el médico, ¿no? Te veo... ¿Verdad, público? ¡Sí! A ver, Álvaro, ¿pero a ti te gusta que te llamen? Morantito. Morantito. Ponte aquí, ponte aquí mirando hacia allá para que te vean en casa y ahora hacemos lo que vean. Pero Morantito, ¿por qué quieres que te llamen Morantito? Porque me gusta Morantito. ¿Por qué? ¿Y por qué te gusta más Morantito que otros toreros? ¿Por qué? Porque... Tengo... El tipo de toreo que haz... El capote firmado con el... De Morantito. Ah, que te lo ha firmado Morantito este capote. Ah, macho, la cosa cambia por completo. Ahí está. Ah, claro que sí. Ole, ole, buen torero Morantito. ¿Eh? ¿Tú has toreado alguna vez, Morantito, algún toro de verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Pasaste miedo? No. ¿Pero eso lo has soñado o lo has toreado de verdad? Lo he toreado. Lo hemos visto ahí. Ah, pero si estamos viéndolo allí arriba. Toma. Dime una cosa, de verdad, Morantito. ¿Te dio un poco de miedo cuando lo viste ahí? No. ¿No? Menos mal que ese hombre te sujetaba y te empujaba, si no. Pero mira, mira, qué bueno. No, no, escucha que... Este va a ser torero, ¿eh? Muy bien, pues yo te digo una cosa. Si hay alguien aficionado a los toros y con el que he ido, por ejemplo, a corridos en Valencia en Fallas... Ha sido aquí con el maestro que, cuando hace su entrada en la plaza, público, esto lo he vivido yo, se pone en pie en la plaza y le aplaude a él. Eso es así. Muy bonito de vivir eso. Mira la carita de torero, mira, mira. No, no, totalmente. Es que él quiere que tú cojas el carretón y que, como tú entiendes el toro, él quiere... Necesitamos toro, ¿no? Maestro. Voy a quitarme el chaquetón y coger el carretón. Exactamente. Vámonos. Chaquetón al carretón. Te va a recibir a Puerta Gallola para empezar. Puerta Gallola. Maestro, ¿para dónde va el pase? Ámbro. Cuidado. Tienes que hacer... ¡Obelarte! Hazle distintos pases. ¿Sabes? La chicuelina, ¿sabes? Vamos a rematar, maestro. ¡Bien! ¡Ole! Ahí está. ¡Ole! ¡Ole! Tendremos que poner un momento. Cambio de tercio. ¡Ay, cuidado! ¡Toma! ¡Ole! 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 Álvaro, cambio, cambio de tercio. ¡Cambio! ¡Banderilla! A ver, momento, por favor, que está aquí el mozo de espada, le está diciendo... Con cuidado, ¿eh? Por favor, que este es un momento dramático. ¡Ole! 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 Ahí está. ¡Vamos a la torreta! ¡Ole! 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 el ordenado que recoge sus banderillas. El segundo al cambio, al cambio. Cuidado porque queda el segundo par y ya el toro sabe más, ¿eh? Bien. Ahí está, muy bien. Ha llegado ya el momento de coger la muleta. A ver, coges la muleta, coges el estoque. Una cosa, Juan. Sí. Que no cortes la oreja hoy, por favor. No, hoy no, ni el rabo. Que nada más de una vuelta al ruedo. Vámonos, pero bueno. Dale ya un pase de pecho para terminar cuando puedas. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, el cambio es ahí. Ahí está. Muy bien. Mira, mira, emocionado perdido. Ya. Bueno, pues vamos a hacer una cosa porque no sé si tenemos capote de adulto tenemos. ¿No? A ver, porque tú qué quieres, entrar a matar o hacer como... ¿Sí? Pues la otra espada, la de matar no es esa, esa es la de ayuda. Olé. Exactamente. Uy, las papitas, me va a matar a mí. Vale. Ahí que, esto es complicado porque esto, bueno, venga, va. Eléctrica. Es eléctrica, me he puesto. Ahora dale uno de preparación. Yo me pareció que no era corriente. Mira, es zurdo y recibiendo. Ya está, ya está. Deja, deja el carricoche ya. Déjalo ahí. Y descansa tú. Torero, 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 torero Simplemente para que tú sepas, Morantito, que lo coja el maestro y que te diga dos o tres... No, no, todo le va muy bien. Todo le va muy bien. Mira, mira. Este es el que hacía yo en Semana Santa. El que hacías tú en Semana Santa. El kit mío especial de Semana Santa. Mira, ojo, abro. Ven aquí, Álvaro, Álvaro. Álvaro, mira que te llaman. Ven, a ver, ponte aquí, aquí que te vean en casa. Vaya paliza le estamos dando a Arevalo. Mira, de verdad, parezco un toro ya, estoy para el corral. No, pues deja ahí la chaqueta y luego te la dan si quieres, están más cómodos. A ver, Álvaro, hemos dicho que tienes cuatro años, ¿no? ¿Y desde cuándo te gusta esto del mundo de los toros? Desde dos años. O sea, desde los dos años, por tanto, llevan media vida toreando. ¿Tiene cuatro? Lo que más me gusta es la actitud de él, la cara de torero, el sentimiento. Eso, yo te voy a decir una cosa, la disciplina mejor que hay es la de los toreros. Se tiene un respeto tremendo, saben lo que es la antigüedad y la respetan. Y la respetan en la antigüedad, o sea, cuando uno tiene años de maestro y el primero maestro. Y ya quisiera yo para muchos tener esa disciplina que tienen los matadores. Claro. ¿Quién te enseñó a hacer todo este tipo de cosas, a estos pases? Y ponte así, ponte así, es que si no, no te vemos. Ponte aquí si quieres, mira, para que tú nos mires a nosotros y te veamos en casa. ¿Quién te ha enseñado todo esto? Mi maestro. ¿Y quién es tu maestro? ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Es tu padre? ¿Es un amigo? ¿Quién es? ¿Un profesor? Rafael Rago. Ah, bueno. Pues nada, oye, encantado de tenerte. ¿El traje hace mucho que lo tienes? Sí. ¿Sí? O sea, que ya te lo compraron grande. Eso está bien, porque a medida que vayas creciendo lo vas llenando. Qué repeinado, qué bien, ¿eh? A ver, déjame ver la espada con la que tú entras a matar. ¿Por qué dices que es eléctrica? Porque no falla nunca. A ver, vamos a decir que esto... Cuando tú lo apoyas, se va... Hay que decir que la imaginación llega hasta el caso de este estoque, porque realmente es una varilla de paraguas, ¿verdad? Claro, y esto está muy bien, porque tú, mira, lo clavas y hace como que ha entrado en el animal. Muy bien. Pues nada, macho, ha sido un placer conocerte. Te he visto muy compuesta la figura y con mucha afición. Y nada, hasta una próxima feria. Mira la cara de satisfacción de que él ha hecho algo... Bueno, pues desmontan todo el tinglado.